Bienvenidos a este espacio informativo, mi nombre es Roque Arballo y a continuación les presento las noticias más importantes en nuestra página web. La noche del domingo, una joven de 13 años de edad identificada como Angelí fue reportada como desaparecida en el fraccionamiento real de Sevilla. Su padre afirmó que se estaba bañando cuando la joven presuntamente se salió de su domicilio sin motivo aparente. De momento, las autoridades y sus familiares trabajan en la búsqueda. Derivado de la falta de productividad que hay en las costas de la región, aproximadamente 1.500 familias que se dedican a la pesca siguen sufriendo afectaciones y problemas para alimentarse, pues afirman que con el camarón que capturan solo les alcanza para subsistir. De acuerdo con los ribereños, la pesca que se tiene en promedio es de 10 a 20 kilos, cuando en años anteriores, según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la captura en promedio era de hasta 50 kilos. Arranca el día de hoy la postemporada de las grandes ligas, en donde habrá dos juegos de cinco estrellas en las series divisionales, pero específicamente en los enfrentamientos de la liga americana, pues los yankees de Nueva York se medirán ante las mantarrayas de Tampa Bay y los astros de Houston tendrán también su primer enfrentamiento ante los atléticos de Oakland.